de Rancagua, que aún se deben investigar. Y cambiamos completamente de temas acerca de las bajas temperaturas. Si hay preguntas que nos hacemos, ¿influye el frío y las llamadas comidas de invierno en nuestro peso? ¿Realmente es necesario comer más cuando bajan las temperaturas? Son algunas de las preguntas que le hacemos a nuestra especialista, que nos acompaña hasta ahora, Claudia Roja, nutricionista y docente de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias por acompañarnos en este día feriado. Hola, Carla. Para empezar, ¿es un mito o no que en el invierno hay que comer más para poder tener reservas ante este frío? Efectivamente es un mito. Resulta que en esta época hay un aumento natural de las calorías, cierto producto que las personas ingieren más carbohidratos, lípidos, fast food, y claramente no es necesario, nuestro organismo no requiere, todo lo contrario, hay una baja en la actividad física, caminamos menos, nos movemos menos, muchas personas se bajan de su automóvil, se acuestan, entonces efectivamente es lo contrario, uno debiera obviamente aumentar la ingesta de alimentos que naturalmente aumenta la temperatura corporal, que no tiene relación con las calorías. ¿Y cómo lo podemos hacer? Porque muchas veces es verdad, nos bajamos del auto o nos subimos a un taxi para tratar de caminar menos porque hace frío, pero ¿cómo nos podemos alimentar? ¿Cuáles son las opciones que podemos tener para combatir también eso? Claramente, para mantener el peso, sobre todo en estos meses estivales que está comenzando este periodo, básicamente tenemos que aumentar algunos alimentos que nos van a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, como ajo, cebolla, jengibre, cúrcuma, y tenemos otros alimentos que por sus características o por su aporte nutricional nos van a ayudar a mantener la temperatura corporal como son las legumbres. Las legumbres asociadas a cereales, no legumbres solas o con verduras. Perfecto. Claramente esta relación, esta mezcla nos hace una proteína de alto valor biológico. Estamos hablando de lentejas con arroz. Tal cual, lentejas con arroz, garbanzos con cuscús, los típicos porotos a la chilena que llevan obviamente fideos, estamos hablando de eso. Esa relación 70 y 30 nos lleva a una proteína de alto valor equivalente a la carne. Carne, pollo, cerdo. Por lo tanto, consumir legumbres es mucho más recomendable dos veces por semana idealmente en esta fecha porque nos van a ayudar a mantener la temperatura corporal. ¿Por qué la legumbre permite eso y no la carne? ¿Qué tiene? ¿Es porque se come como más calentito en una sopa? Justamente. La ingesta, en esta fecha, lo que uno hace es aumentar, consomé, sopa, caldo y sopas guiso. Y dentro de la sopa guiso, la cazuela, obviamente, primordialmente es la cazuela, carbonada, hay mucha gente que toma de esta sopa guiso. Dentro de la sopa guiso está la legumbre porque consumimos la legumbre a 80 grados Celsius, por lo tanto, 80, 90. Cuando te llega a menor temperatura, inmediatamente uno pide que lo re-termalicen en microondas o en otro medio. Pero, en general, son preparaciones que uno come a temperatura alta. ¿Qué hacer con las ensaladas? Porque en el verano es fácil, uno lo necesita, son frescas, pero en el invierno cuesta consumirlas y son necesarios. Claro. Tanto así que nuestras gabas, que son las recomendaciones alimentarias nuestras, dicen que debemos consumir al menos dos porciones al día y tres de fruta. En esta fecha es difícil consumir las frutas y las verduras por el tema de la temperatura. ¿Qué es lo que podemos indicar? Bueno, en el caso de la fruta, idealmente aumentar los cítricos, los pomacios, limón, naranja, mandarina, pomelo. Ya el kiwi es una buena alternativa, los berries también. Y en el caso de, en este tiempo, el membrillo como compota, manzana, pero es mucho más agradable consumirlos como compota en vez de en forma natural, a pesar que la vitamina C es termosensible, termolábil, perdemos un poco de vitamina, pero aumentamos la ingesta de estos productos que son de invierno. Las compotas, si tú le preguntas a las abuelitas, eran consumidas en esta fecha. ¿Se puede reemplazar, por ejemplo, la fruta con un jugo de naranja en la mañana? Sí, la única diferencia entre consumir el jugo como zumo o como fruta es la cantidad de fructosa en el fondo. Cuando tú tomas la fruta y lo licúas, efectivamente hay un poquito más de calorías, pero es ínfimo, no hay una relación. Ahora, si tú me preguntas quién es mejor, si tenemos el hábito de consumir jugo de naranja o pomelo o mandarinas en la mañana, y tener este desayuno enriquecido con leche, cereal y fruta es lo ideal. Dejar de consumir estos sándwiches hipercalóricos de jamón, queso, mantequilla, que lo único que hace es generar un aumento de peso, o sea, son 550 calorías por concepto del sándwich solamente. Y respecto a lo que tú me decías de la termogénesis, esta necesidad de aumentar las calorías, la verdad que es un mito, absolutamente. La termogénesis tiene un gasto de calorías de un 7, un 10%, o sea, ínfimo. Si un desayuno tuyo tiene 450 calorías, 45 lo vas a gastar en degradar o almacenar esas calorías de proveniente de proteína, carbohidrato y lípido. Por lo tanto, estás nada. O sea, lo que hay que hacer es mantener las porciones adecuadas, tal como uno lo hace de forma natural en cualquiera de los periodos primavera, verano, otoño, y aumentar la actividad física, porque la actividad física, a través de un plan, obviamente, deportivo, nos va a ayudar a regular mejor la temperatura corporal. Entonces, uno tiende a hacer menos ejercicio y es lo contrario. A veces en invierno es mucho más fácil ingerir té, infusiones durante el día, porque hace frío y uno quiere tomarse algo calentito durante la tarde. Súper recomendable aumentar las infusiones, el té, el té con canela, el té con ginseng, obviamente con jengibre. Ya, el té con jengibre es súper recomendable. Y lo otro, llevar un termo, es súper fácil manejar. Hoy día hay vasos térmicos, hay termos, y obviamente llevar ciertas infusiones, llevar hierbas aromáticas al trabajo. Consumirlas, ojalá, sin azúcar o con un poquito de miel o con edulcorante. Y lo otro recomendable es, aparte de, bueno, el café es una de las bebidas calientes preferidas en Chile. No más de tres tazas, porque obviamente la cafeína es adictiva. Esa es, o sea, más de tres ya se podría uno declarar adicto a la cafeína. Y reemplazarlo por el té puro, el té negro, ¿no? ¿Té negro, té verde? Sí, sí, tiene menos nervino que el café. Y es menos adictivo. En este minuto, si tú me dices, entre la hierba mate y el café, los dos son sustancias, tienen sustancias como la cafeína que son adictivas. Ya, y respecto de los líquidos a beber, tendríamos entonces, también se puede incluir leche con chocolate en esta fecha. Ya, ojalá semidescremada o descremada. Y si dice que contiene azúcar, no adicionarle azúcar. Ya, no es necesario. Y en el caso de las sopas, yo por lo menos recomiendo, yo sé que hay un tema de tiempo, uno trabaja en la semana. Entonces, preparar una olla de consomé, de ave o de carne, tú lo puedes fraccionar en pequeñas porciones de 150, un tazón, y lo congelas. Congelado este consomé te dura alrededor de dos a tres meses. ¿Y las sopas de verduras por qué? Me imagino que hacer crema tiene un alto contenido de grasa, pero uno puede cocinar las verduras y hacerlo... ¿Dura lo mismo dos meses? Las cremas, por la fibra, obviamente dura, congelado te dura tres semanas. Ya, como sopa crema. Pero el consomé, dos o tres meses sin ningún problema. Y si tú lo quieres refrigerar solamente, tres a cuatro días. Llegas en la tarde, le agregas sémola, cabello de ángel, una clara de huevo y bien caliente pasamos el frío. Y lo otro recomendable es llegar a la casa cuando uno llega con toda esa sensación térmica de frío. Es té, limón y jengibre. Increíble cómo aumenta el calor corporal. Te ayuda a montones. Datos que vamos a tener que tomar en cuenta y ya no tenemos excusa entonces. Con comerse ese pastelito porque hace frío, vamos a tener que cuidarnos más y hacer más ejercicio. Exactamente. Muchas gracias por acompañarnos este día lunes. De nada. Hasta luego. Nosotros seguimos avanzando. Pasemos a escuchar también estas declaraciones.